Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes, es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche, en esta actividad de evangelización, es realmente una bendición grande cuando hay personas que han sentido de parte de Dios llevar el mensaje a otras personas, pues luego de la bendición de recibir la salvación y la palabra de Dios, luego la otra bendición grande es llevar el mensaje, dar a conocer el mensaje que uno ha recibido. Cuando los discípulos de Jesucristo siguieron a Jesús, encontramos que luego Cristo dijo a doce de sus discípulos que fueran predicando el Evangelio, la palabra y más adelante envió a setenta en adición para llevar la palabra y anunciar que el reino de Dios se había acercado y que se arrepintieran las personas para así recibir las bendiciones de Dios. Pueden tomar asiento si quieren la voluntad. Siempre que una dispensación comienza a entrelazarse con la dispensación que ha llegado a su final, encontraremos que aparece el mensajero dispensacional y comienza a predicar el mensaje para esa nueva dispensación y se va abriendo gradualmente esa nueva dispensación y surge el mensaje para esa dispensación y comienzan los que han recibido el mensaje a ser juntados y se va formando así un grupo de creyentes, los cuales están comisionados a llevar ese mismo mensaje a otras personas para que también conozcan las buenas nuevas, las buenas noticias, es Evangelio, significa buenas nuevas y son las buenas nuevas correspondientes a esa nueva dispensación y comienzan los creyentes a llevar el mensaje y comienzan a aparecer más personas creyendo el mensaje y esto es porque están escritos en el libro de la Biblia y tienen que aparecer porque están ordenados para esa nueva dispensación las personas más privilegiadas de una dispensación encontramos que siempre son aquellos que comienzan en esa dispensación porque son los que obtienen el conocimiento del mensaje desde su comienzo y son los que trabajan brazo a brazo con el mensajero de esa nueva dispensación porque ese mensajero está en medio de ellos en ese tiempo llevando el mensaje, dando el mensaje y esas personas que trabajan con ese mensajero son las personas que tienen el privilegio de poder ver el mensajero cara a cara pero luego con los que vienen 100 o 200 años después tienen en la historia de esa nueva dispensación lo que sucedió, auto pienso y los que vienen 100 o 200 o 300 años después dicen me hubiera gustado haber vivido en el tiempo en que estaba el mensajero de esta dispensación me hubiera gustado haber vivido en ese tiempo y haber trabajado brazo a brazo con él así ha sido de edad en edad y de dispensación en dispensación y nosotros tenemos la bendición de estar viviendo en el comienzo de una nueva dispensación con la dispensación del reino la cual se está entrelazando con la dispensación de la gracia y tenemos la bendición de haber sido llamados y juntados en este tiempo estero porque habíamos sido predestinados por Dios para vivir en este tiempo y para recibir la palabra y ser colocados en una nueva edad y en una nueva dispensación y trabajar en esta nueva edad y en esta nueva dispensación brazo a brazo con los ministros obreros que Dios coloca en este tiempo y con el mensajero que Dios coloca en este tiempo todo lo que desearon los creyentes de las edades pasadas ahora nos toca a nosotros porque es una bendición que está ordenada por Dios para todos nosotros esta bendición la quisieron muchos en el pasado así como en el tiempo de Jesús la bendición de estar viviendo en los días de Jesús y ser un creyente en Jesús el mensajero de la dispensación de la gracia ser un creyente era una bendición grande un privilegio grande una bienaventuranza grande y Jesús dijo bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque muchas de las morfetas y juntos desearon ver lo que vosotros veis y no lo veis y oír lo que vosotros oís y no lo oyen esa bendición tan grande vean ustedes la tuvieron aquellos creyentes en Jesús bajo el ministerio de Jesús dos mil años o tres y de esos creyentes en Jesús encontramos que en el programa divino doce creyentes en Jesús estarían ocupando doce tronos en el reino de Dios y el que perdió esa bendición Judas Iscariote el perdió la bendición pero la bendición no se perdió la bendición pasó vean ustedes a otro de los creyentes Jesús que fue constituido como uno de los doce apóstoles como testigo de la resurrección de Cristo y luego más adelante vino San Pablo un poderoso mensajero de Jesucristo el primero de los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia y la bendición que Judas Iscariote había perdido la recibió en toda su plenitud el apóstol San Pablo miren lo grande que era la bendición que tenía Judas Iscariote y no la presionó con el misterio que estaba siendo manifestado en el mundo de los dos Iscariote el mensaje del evangelio de la gracia podía llegar hasta los hertivos pero perdió la bendición y el misterio y la bendición pasó a los costos de San Pablo ahora podemos ver la bendición tan grande que es siempre cuando una con la dispensación está comenzando encontramos que el Señor Jesucristo ordenó también a 70 para llevar el mensaje y de donde sacó Jesucristo todos estos estos números 12 apóstoles y después de enviarlos por ejemplo en el tiempo de Moisés hubo 70 hombres que eran fieles a Dios que vinieron a trabajar para y con el profeta Moisés y también hubo 12 príncipes uno de cada trigo que representaba a cada trigo y ahora vean como luego el concilio de los santos trigo tuvo también 70 hombres sabios tenía 70 hombres sabios que eran los que estaban a cargo de la dirección de la religión hebrea juntamente con el sumo sacerdote y ahora vean ustedes como Jesús coloca 12 apóstoles y luego 70 personas 70 diríamos misioneros personas que trabajarían también en la obra del Señor y después surgieron más obreros en la obra del Señor ellos estaban llamados a llevar el mensaje en forma fiel y verdadera y ahora nosotros nos ha sido conocedir tener el mensaje grabado en videos en cintas manitofónicas y en folletos lo cual nos ayuda a todos nosotros para llevar el mensaje en la forma más exacta que se puede llevar que es llevándolo tal y como venido ese mensaje a nosotros para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios para que la tierra sea llena del conocimiento del séptimo século para que la tierra sea llena del conocimiento de la séptima trompeta y el séptimo século sonando sonando que sonando revelando la venida del señor como león de la tribu de Roma como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo porque el evangelio del reino era el don de la segunda venida de Cristo ahora podemos ver como se entrelaza nuestra dispensación con la dispensación de la gracia así como se entrelazó la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley y no hay ninguna contradicción en una dispensación contra otra dispensación en una nueva dispensación hay más luz en el programa divino de lo que hubo en la dispensación anterior y las cosas que sucedieron en la dispensación anterior luego se vienen a ser figuras de las cosas que estarán sucediendo en la nueva dispensación porque no puede haber contradicción en una dispensación con otra dispensación todo tiene que venir en una línea de revelación divina por ejemplo en la dispensación de la ley hubo un corredero pascual y también hubo el macho cabrío de la expidición y hubo sacrificio de animalitos por el pecado para la reconciliación también del pueblo con Dios y para la paz del pueblo y así por el estilo y en la dispensación de la gracia vía de ustedes tenemos al cordero de Dios que es nuestro amado Señor Jesucristo para pagar el precio de la redención y luego ese mismo orden de Dios para la dispensación del reino se convierte en el león de la tribu de la es el mismo Dios pero vean ustedes como se va moviendo de dispensación en dispensación y como se reflejó allá en la dispensación de la ley y ahora nos encontramos nosotros en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos donde Cristo estará saliendo del trono de intercesión en este tiempo final cuando entra hasta el último de los escogidos y ya lo habrá sobre el trono de intercesión o silla de misericordia o asiento de misericordia ya no habrá más sangre allí por lo tanto el mucho divino saldrá del trono de Dios en el cielo y será revelado en edad del trono del iglesia del Señor Cristo así como la misericordia de Dios desde el trono de misericordia donde estaba siendo revelado en la iglesia del Señor Cristo durante las siete etapas sueladas de la iglesia y y en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo pero nunca se reveló durante las siete etapas de la iglesia en el sentido como el león de la tribu de Judá nunca se reveló como pues de toda la tierra sino que se ha estado revelando como su sacerdote y como abogado y como cordero haciendo intercesión con el cielo pero en este tiempo final el hará un cambio cuando entre hasta el último de los escogidos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo y nosotros necesitamos que el mensaje llegue a todos los escogidos antes que llegue el momento de Cristo salir del trono de intercesión por eso es que Dios ha estado derramando su bendición y ha estado el mensaje llegando a todas las naciones de la América Latina y al Caribe donde se está cumpliendo la etapa de la piedra y yo yo he estado viajando todos los años también con Miguel y otras personas van a así estar llevando el mensaje personalmente y compartir también con los creyentes en las diferentes naciones así como compartimos nosotros aquí en Puerto Rico ustedes han sido muy compresivos y han borrado por mí y han permanecido asistiendo las actividades esté yo personalmente no esté pero siempre ustedes han venido por el mensaje porque eso fue lo que les llamó ustedes y les habló directamente al alma y les dio a conocer que ustedes son escogidos de Dios el mensaje permanece con nosotros y para todas las actividades no tenemos grabados grabados en cintas en videos y también lo tenemos en folletos o sea que el alimento espiritual nunca nos ha faltado y a medida que hemos estado viajando se han estado almacenando más alimentos a través de las actividades las conferencias que han quedado grabadas hay ocasiones que en un solo mes o en dos meses se graban más de cien conferencias y eso es un milagro hay ocasiones que en un solo día se tiene más de una actividad y alguna vez se queda grabada una dos tres cuatro y hasta cinco actividades han quedado grabadas el video en un solo día este es un milagro muy grande por lo cual le damos gracias a Dios en esas conferencias ustedes van a notar una cosa y lo mismo que notamos en nuestros hogares cuando nos sirve la comida ustedes encuentran que normalmente todos los días de la semana o en la mayor parte de los días de la semana encontramos un poquito de arroz un poquito de bichuelas o frijoles y también un poquito de salada y también un pedacito de carne ya sea de pollo de res o de algún otro animalito eso es así normalmente y ahí usted encontrará muchas vitaminas y minerales que necesitamos para nuestro pueblo usted no dice no es que como yo comí ya esto ayer yo no vuelvo a comer se debilita se enferma y después se muere si deja de comer pero nosotros llevamos cuantos años comiendo arroz y habichuelas y usted no sabe lo bueno que es arroz y habichuelas hasta que no va a otro país que no hay arroz y habichuelas como lo preparan aquí usted dice me gustaría comerme un buen plato de arroz y habichuelas con un pedacito por aquí de carne ya sea de pollo de res y alguna cosita así o un arroz justo de ese con color con habichuelas dentro guisado no sé si le llaman guisado que cuando se prepara eso ese es el día que más arroz se prepara casi siempre no es porque van a comer demasiado ese día sino porque preparan mucho comen ese día guardan el resto al otro día vuelven y se sirven y si sobra guardan y para el otro día algunas veces por lo menos en casa cuantos días hemos estado comiendo arroz guisadito tres días y si son garbanzos también con arrocito ¿cuál fue aquella vez? blanco arroz blanco con tosito arroz blanco con tosito y garbanzo una vez preparó ¿cuántos potes fue? en un solo día cinco o seis potes y un caldero no sé si el arroz lo preparó también así una cantidad y entonces después por la mañana cuando nos levantábamos me decían ¿quieren desayunar? y yo yo le preguntaba ¿y qué mes no tienes? garbanzo con patita y arroz y arroz blanco luego el mediodía me invitaba a morzar y le preguntaba ¿qué tienes? arroz blanco con garbanzo y patita y no sé si me cago por el lado y luego en la tarde me invitaba a cenar y me preguntaba ¿y qué tienes por ahí? me decía garbanzo patita y con arroz arroz blanco y así ¿cuántos días estuviste con una semana más o menos desayuno almuerzo y comida comiendo arroz arroz blanco garbanzo y con patita y no sé qué más le ponía por el ladito es que le gusta tanto que cuando prepara alguna vez así prepara unos cuantos potes si es de potes o prepara muchos si es de paquete dormir para de una sola vez ya se dura dos o tres días ahí y por la mañana o por la noche no importa la hora pues ahí tiene algo que le gusta pues y eso no se ve en todos los sitios eso es una costumbre de aquí y no sé si en Santo Domingo también es así pero es una costumbre en Puerto Rico y en Santo Domingo pues allá se parece un poquito también acá en esa forma de comer pero en otras naciones no y cuando usted llega a otro país que no tienen ese arrocito así y esa forma de comer entonces que usted sabe lo bueno que es el arroz las habichuelas y los garbanzos y todas estas cositas que nosotros comemos acá y en la forma que lo hacemos acá ahora en lo espiritual usted se encontrará en todos los mensajes que hay un poquito de tal cosa y de eso usted comió hace algún tiempo quizás en el mensaje anterior o mensaje anterior y hay otro poquito de esto otro de lo cual se habló en alguno de los mensajes anteriores y encuentro otro poquito de esto otro de lo cual se habló también en otros mensajes anteriores y siempre encuentra esa variedad un poquito de cada cosa y así como usted comió en las veces o veces anteriores vuelve y come y se está libertando y de vez en cuando pues encuentra alguna cosita de lo cual le habían dado poquito y usted quería más y ahí encuentra un poquito más de eso que le había dado y que le gustó tanto pero que usted quería más y entonces encuentra de eso un poquito más ampliado más explicado y eso llena uno de alegría de contentamiento por ejemplo cuando hemos hablado de su rostro como el sol el rostro del hijo del hombre como el sol ustedes pueden ver que en en cinco de diez mensajes que se prediquen en cinco de ellos puede encontrar algo de su rostro como el sol y encontrará siempre algo acerca del hijo del hombre o de la venida del hijo del hombre esto es así porque el mensaje del evangelio del reino gira alrededor de la venida del hijo del hombre para el día postreto y por más vuelta que demos en el mensaje va a girar a ser alrededor del avenida del hijo del hombre con sus ángeles para el día postreto por eso ustedes encontrarán que en casi todos los mensajes hay algo del hijo del hombre algo de los ángeles del hijo del hombre algo de la gran voz de trompeta o de la trompeta final algo de los escogidos de Dios y del llamado de los escogidos de Dios algo de la edad de la piedra regular algo de la dispensación del reino porque ese es nuestro alimento para este tiempo final no vamos a encontrar algo que no sea lo correspondiente a nuestro tiempo así es que vean ustedes como medida que vamos recibiendo la palabra se va haciendo carne nosotros así como cuando comemos se va haciendo carne células de nuestras células el alimento que nos comen si usted deja de comer pues el proceso de multiplicación de células se va agotando hasta que usted va viendo que se va poniendo flaco porque no está produciendo bien esa multiplicación de células y entonces va poniéndose más delgado y cuando viene a ver se encuentra tan delgado que solamente con un viento fuerte lo lleva hasta el cementerio cualquier enfermedad cualquier virus cualquier bacteria cualquier cosa lo destruye lo manda al hospital y después al cementerio pero si las personas dicen que mientras uno ve a la persona comiendo bien la persona se encuentra bien y en lo espiritual Cristo dice no solamente de paz vivirá el hombre sino de todas palabras que sale de la boca de Dios tenemos entonces que comer no solamente nosotros sino todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida y nosotros teniendo el alimento pues Cristo nos dice dadle gracia lo que de gracia habéis de recibir hay hambre y sed sobre la tierra no de pan ni agua literal sino de oír la palabra de Dios correspondiente a nuestro tiempo y como dijo Cristo a sus discípulos cuando el pueblo tuvo hambre y ya la tarde y dice sus discípulos mira ya es tarde ya llevan tres días con nosotros esta gente y ahora no tienen que comer y se los mandamos y si los dejamos con nosotros pues vamos a tener problemas Jesús les dice no tienen necesidad de irse sino dándole vosotros el documento y no tenían alivio para ellos solamente unos panecitos y unos pececitos y eran de un niño que estaba por allí Jesús dice ¿qué tienen ustedes? bueno hay un niño que tiene unos panecitos y unos pececitos él dice traigan eso acá y deben que se recuenten de 50 en 50 y dándole vosotros el documento Jesús dijo lo que había y se fue multiplicando a medida que Jesús iba partiendo y lo iba entregando a sus discípulos y ellos lo iba repartiendo a las personas así es que vean ustedes como de algo que había en una canastita de un niño luego cuando Cristo lo bendijo se necesitaron muchas canastas cierran dos apóstoles y cada uno estaba repartiendo pues necesitaba cada uno una canasta para Jesucristo echarle a él e ir a repartir y echarle al otro e ir a repartir hasta que le repartieron a una multitud primero de 5 mil personas sin contar los niños y las mujeres y en una población de 4 mil personas y así es en lo espiritual también vean ustedes cuando se comienza en una edad o en una dispensación la gente no ve nada o casi nada pero lo poquito que hay Dios lo bendice y se sigue repartiendo y se sigue multiplicando y cuando se viene a ver hay más de lo que hubo antes de comenzar a repartir ese alimento recuerden ustedes con cuantos mensajes comenzó Miguel a viajar por toda América Latina cuantos eran 5 mensajes 5 conferencias en cassette con eso comenzó a recoger por América Latina y miren ahora hay 5 mensajes multiplicados por cuánto por bastante hay un sinnúmero de conferencias ya grabadas no solamente en cassette sino en videos y también en folletos no hay más en la actualidad que cuando comenzamos y cuando Jesús terminó de alimentar esas 5 mil personas en una ocasión y en otras 4 mil personas comenzaron con algo poquito que había una canastita y cuando terminaron todo de comer y recogieron lo que sobró se llenaron unas cuantas canastas canastas y cuando habían comenzado la canastita del niño no estaba lleno muy poquito es como también el aceite en la botija y la harina en la tinaja o en el recipiente donde la echaban la cual vean ustedes a medida que era usada se iba también multiplicando o reproduciéndose y no faltó ni la harina ni el aceite así son las cosas de Dios en cada edad y en cada dispensación y eso es lo que estamos experimentando nosotros en nuestro tiempo quizás cuando comenzamos cualquier persona podía decir ese mensaje no llegará muy lejos o no llegará a ningún sitio o no durará mucho tiempo porque comenzó de una forma tan sencilla y tan poquito pero a medida que ha ido pasando el tiempo miren ha ido cumpliendo toda la América Latina y el caribe y ya en la actualidad muchas personas que no comprendían al principio ya están entendiendo Dios les está abriendo el entendimiento a mucha gente en toda América Latina y el caribe Dios tiene preparado el pueblo que va a recibir ese mensaje porque ha sido ordenado para recibir ese mensaje en este tiempo final nosotros estamos trabajando en una evangelización en una forma segura estamos en la edad correspondiente a nuestro tiempo en la disminución correcta y con el mensaje correcto así que no hay forma de fallar en nuestra labor evangelística de este tiempo hemos visto el misterio de la evangelización del día hemos visto cuál es el mensaje el mensaje hemos visto cuál es el tiempo hemos visto el territorio hemos visto cuál es la gente que recibir ese mensaje hemos visto todas estas cosas por lo tanto trabajamos conscientes de la labor que estamos llevando a cabo en la obra del Señor su Cristo de los que están aquí presentes hay algunos que son como decimos nosotros de la vieja guardia hay algunos que están desde el 60 y algo desde el 64 y 65 por ahí hay algunos de ustedes que están en mensaje vamos a decir desde el 65 por ejemplo Maizo desde el 60 y algo ¿verdad Maizo? desde el 65 ¿quiénes más por aquí? yo como es 63 por ahí 64 65 fue que comenzó el mensaje del hermano Brana de acá pero también yo conozco personas no están aquí algunas por ejemplo la hermana Paula desde el 63 ella escuchó con el esposo no sé si ella fue también pienso que sí ahora actividad que yo estuve dando en la plaza de aquí de recreo por ahí por el 63 23 años nada más yo tenía en ese tiempo y ella es de las personas que desde ese tiempo en adelante ha estado escuchando el mensaje después quizás hubo un tiempo en que no subió un poquito acerca del ministerio pero después cuando llegó el mensaje del hermano Brana volvió a escuchar y ya aquí en Calle en el 64 65 ya estábamos dando actividades con el mensaje del hermano Brana y vean ustedes ha transcurrido el tiempo y hemos permanecido y cada día hay más palabras de Dios reveladas para todos nosotros lo saben lo conocí por allá que fue que lo sabe 63 allá en Lajas yo estuve en una iglesia y estuve también en actividades al campo de evangelización también y por allá conocí a González también así que vean ustedes como desde un tiempo tan lejano ya Dios estaba orando en todo y como Dios nos ha bendecido Dios ha tenido la misericordia de nosotros y como cada día nos da más luz acerca de todo el programa divino nos ha dado tanta luz que nos ha mostrado donde sería que Dios llevaría a cabo la última fase o etapa de su iglesia correspondiente a la edad de la piedra regular nos ha mostrado que sería la América Latina y el Caribe y es donde se está cumpliendo la edad de la piedra regular esa relación no la tuvieron los que vivieron en edades pasadas y ser uno de los mensajeros tuvo bastante luz de lo que sucedería en América Latina y el Caribe fue nuestro hermano Bravo el cual dijo del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco recorreremos esta selta una vez más y también cuando habló de la tercera etapa que sería en un idioma desconocido para él o sea que él tuvo bastante luz pero no podía hablar no podía revelar abrir ese misterio porque sería abierto nosotros en este tiempo final nosotros pedimos la bendición más grande que haya pedido la iglesia del Señor Cristo durante sus diferentes edades nosotros somos bienaventurados y estamos viendo y escuchando las cosas que desearon ver y escuchar los mensajeros de las edades pasadas con el grupo de cándida y también los apóstoles y los creyentes del pueblo hebreo del tiempo de los apóstoles nosotros estamos viviendo un tiempo paralelo al tiempo de Jesús y al tiempo de Moisés y al tiempo de Abraham y al tiempo de Noé y al tiempo de Seth y al tiempo de Adam porque estamos viviendo en un tiempo que fue reflejado en esos profetas mensajeros dispensacionales mostrando ahora este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo como fue en el tiempo de Noé dice Jesús así será la venida del libro de Moisés y como fue en el tiempo de quien de Lot y en el tiempo de Lot pues estaba allí Abraham el mensajero de la dispensación cuarta dispensación de la promesa ahora vean como también esto en el tiempo de Moisés pues nos habla de los dos olivos y uno de los dos olivos es el misterio de Moisés dijo Cristo que la venida del Dios de la hombre sería como sería con sus ángeles que son los ministerios de Moisés y Dios por lo tanto como los días de Moisés como en los días de Elías y como en los días de Jesús sería para el día postrero la venida del Hijo del Hijo ahora podemos ver que esa es la bendición que nos han tratado nosotros en América Latina y el Caribe en este día postrero y nosotros llevando el mensaje de nuestro tiempo por todos los lugares estamos en la labor de la evangelización del día postrero y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar y nosotros tenemos el privilegio de ser los primeros que hemos comenzado en esa labor de evangelización que cubrirá el planeta tierra completo con alguien tenía que comenzar y ya ha comenzado y continuará esa labor y durante el reino mire bien continuará pero ya hubo quienes comenzaron esa labor así que amados hermanos y amigos presentes que Dios les bendiga grandemente y les use grandemente en la obra de la evangelización del día postrero con el mensaje del evangelio de la red que Dios nos bendiga que Dios nos guarde y nos use grandemente en su obra en la evangelización del día postrero amén pasen todos muy buenas noches